Ok, Rodrigo. Mira, este es otro demo que quiero mostrarte un poco. Nuevamente, esta es tu página web. Vemos acá el contenedor en tres dimensiones, el cual por supuesto se puede mover hacia donde tú lo desees. Ahora, este es un segundo test o propuesta, digamos, de realidad aumentada. La gran diferencia con el proyecto anterior que te presenté de Markers es que este no los usa. Vale decir, no necesita ninguna ficha ni nada por el estilo. El único inconveniente que tiene es que naturalmente solo usuarios de Apple pueden entretenerse con esta nueva versión, puesto que no está hecha para Android todavía, solamente iPhone y iPad. Lo cual yo también te recomendaría que te compraras uno pronto, si te parece contar con esta propuesta de realidad aumentada. Pero veamos cómo funciona. Fíjate que acá abajo hay otro pequeño botón que es como un cubo, el cual tú una vez que lo presionas va a acceder a la cámara. La cámara va a empezar a rastrear el lugar y luego va a desplegar tu contenedor. Lo interesante es que el contenedor tú después lo puedes colocar en una forma conveniente para poder mostrarlo en una reunión, por supuesto. Como te darás cuenta, este no tiene problema de que se corre o, por ejemplo, no quede ni bien cuadrado porque no tiene la plantilla. O sea, incluso tú te puedes acercar y puedes ingresar al contenedor y ver cómo es por dentro en todas sus dimensiones. Lo interesante es que, de hecho, tú lo puedes tomar, exige un poquitito de práctica al principio, pero tú lo tomas y de hecho lo puedes agrandar 20%, 30%, 50% y si te desplazas, incluso vas a quedar hasta dentro del contenedor. Esto es bastante atractivo porque si alguien te pregunta, oye, pero cómo quedaría esto en medio del desierto o dónde podríamos colocarlo y cosas por el estilo. Bueno, basta que tú lo agrandes y digas, mira, aquí puede quedar. Lo interesante es que también tú en un minuto, si quieres dejar registro de las actividades que estás haciendo con tus clientes, puedes, por ejemplo, poner tu página web, lo corres un poquitito, lo giras, etcétera, y le sacas una foto. Está pensado en eso también. Así que, como puedes ver, esta es otra propuesta de realidad aumentada que te quiero proponer y esta es la forma de explicarlo de la mejor forma posible para que tú entiendas el impacto que puede tener este tema del marketing inmersivo en proyectos como el tuyo.